Y bueno, esto ha sido un sueño que hemos venido realizando poco a poco y que ahorita se está cristalizado. El sencillo ya está por ahí en iTunes. ¿Cómo se llama el sencillo? ¿Cómo se llama el disco? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bien. El sencillo se llama Verdad que no. El disco se llama Verdad que no. Vamos a encontrar temas de bandera, vamos a encontrar temas mexicanos de bandera y lo que no podemos olvidar es nuestros revistas, que es el tema. Gracias por ver el video.